Muy bien, buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos a la sesión número 20 de la Comisión Edilicia de Promoción del Estadero Económico y Turismo, colegiada con espectáculos. Hoy siendo martes 10 de marzo, a la 1.25 minutos, damos por inicio esta comisión y le cedemos el uso de la voz a nuestro secretario. Muchas gracias Presidente, con su permiso. Voy a dar paso al punto número 1, que es el registro de asistencia y declaración del Código. Miriam Guadalupe González González, Gustavo de Jesús Navarro González, Luis Arturo Casillas Peña, Víctor Samuel de la Torre Hernández, Bertelena Espinosa Martínez, María del Carmen Gallegos de la Mora, María Concepción Franco Lucio, Luz del Carmen Martín Franco, la que es queda la doctora Carvajal, los encólogos salen a los antes. Bien, Presidente, informe que nos encontramos 8 de los 10 integrantes de esta comisión colegiada con más desarrollo de los 10 integrantes de esta comisión colegiada. Entonces, paso al punto número 2, que es propuesta del orden del día de su caso aprobación. Punto número 3, presentación de la propuesta para la entrega del reconocimiento precial mérito 30 de abril. Punto número 4, elección del reciente oficial para llevar a cabo la sesión del ayuntamiento a celebrarse el día 4 de febrero de 2020 a las 13 horas, por el fin de hacer entrega del reconocimiento precial mérito 30 de abril. Punto número 5, puntos varios. Punto número 6, clausura. ¿Se está de acuerdo a la aprobación de la orden del día, por favor, levanta su mano? Muy bien, entonces, tomamos el punto número 3, que sería presentación de propuestas para la entrega del reconocimiento precial mérito 30 de abril. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues en este tema, desde hace unos meses, hubo una solicitud por algunos de los regidores, en donde solicitaba que le diéramos el apreciar mérito a Paco Gallegos. Sí, lo que le dijeron por uno de los regidores, como presidente municipal, y estuvieron de acuerdo. Nada más hay que utilizar su convenio de comisión y subirlo al orden del orden del ordenador. Nada más por medio de comisión para que estemos de acuerdo. Bueno, aquí me hizo un extracto de su currículum, si quieres se lo leo rápidamente. Nació en Tepatitlán el 25 de noviembre de 1937. Realizó estudios básicos en Ciudad Natal y en Puebla. Estudió Humanidades y Literatura en el Pontificio Seminario Palafusiano de Puebla. Estudió los cursos de periodismo en la Escuela Carlos Sertién García, bajo la dirección del maestro Vicente Leñero. Escribió para revistas como Impacto y también para el informador, ocho columnas, periódicos, revistas y tabloides de la ciudad. Cursó el ICAMI en la Universidad Panamericana. Estudió museografía en la UDG y fue fundador del Museo de la Ciudad y del Consejo de Provincias de Tepatitlán en 1995 y sigue perteneciendo al mismo hasta este momento. Apoyó a los trabajos a toda la población, niños, jóvenes, adultos, estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado, con gran disposición sin tomar en cuenta el tiempo y el horario del trabajo. Tiene escritos 43 libros, 17 publicados. Ganador de la beca con la culta e investigación histórica del catálogo de exfotos del señor de la misericordia. Recibió en 2013 el premio a Comunicador Católico del Año por la Arquidiócesis de Guadalajara. Trabajó durante sus 64 años de vida laboral en 14 diferentes empresas de la iniciativa privada. Al mismo tiempo se dedicó a la enseñanza impartiendo clases en secundaria, preparando en la universidad. Trabajó 20 años para el Ayuntamiento de la Ciudad, como director del Museo y Comerador de Cultura. Hace visitas guiadas de la ciudad a personalidades, grupos y cualquier persona que lo solicite. Participa en radio y televisión, hablando de Tepatitlán y otros temas como la Guerra Cristera, Heráldica e Historia de la Ciudad, Anécdotas y Leyenda de Tepatitlán. Ha realizado continuos labores como escudos de armas a delegaciones, comisarías y comunidades. Gestionó y logró que por medio de un patrocinador se hiciera y se pusiera en un momento a carnicerito. Autor de la frase Tepatitlán, su tesoro está en su género. Acaba de publicar, de patrón, manual de conocimiento. 1.260 preguntas y respuestas sobre Tepatitlán en Historia, Geografía, Lenguaje y Ciencias Naturales, Personajes y Bellas Artes. Está casado con la licenciada Lupita Gómez Navarro, tiene dos hijos y cuatro nietos. Entonces a mí me pareció muy interesante la verdad, lo ha hecho muchísimo. Hablando su género, es un género, es un género. Yo ni sabía de tantos propuestas. Entonces esta es la propuesta de la Prisea Mérito, que es el 30 de abril. Quienes tenés acuerdos, vamos a preguntar su nombre. Yo estoy en la licenciada. Perfecto. Entonces pasamos al punto del primer paso, que es la elección del paciente oficial para llevar a cabo la sesión suelente de ayuntamiento a celebrar su día con el 30 de abril de 2020 a las 13 horas con el fin de hacer entrega de la recolección de la Prisea Mérito 30 de abril. Perfecto. Entonces muchas gracias. La propuesta, ¿cómo tú no la vas a...? Yo en ese siguiente punto la voy a hacer. Ya, ya, ya. ¿Qué hora de hacer? Ya, sí, sí. Ya leí el cuarto. Ay, discúlpame. O sea... Tú estás quedando con la leída. Es que todo lo mismo se hagan por la adopción. A ver, entonces... Bueno, el punto cuatro es el recinto oficial. El año pasado se hizo en el pipón. Algunos nos gustó, algunos no. Platicamos con la Presidente. Ella dice que a ella sí le gustó mucho en ese espacio. La propuesta es que sea donde mismo, en el pipón, a la opción de la tarde, el jueves 30 de abril de 2020. Una de las propuestas es el auditorio Morelos, pero creo que la acústica y así no es muy buena y hace mucho calor. Ajá, entonces, este... La propuesta es esa y siga siendo del licor. A ver. Quien esté de acuerdo, por favor, levantarse de acuerdo. Claro. Gracias. Muy bien. Entonces, pasamos al punto número 5, que serían puntos varios. ¿No? ¿No, ustedes? ¿Puntos varios? No, 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 no.